Y si seguimos hablando de Blooming, hay algunos problemitas en linterna, por así decirlo, tema de salarios con los jugadores, se les dice una cosa, se le promete otra, entonces están analizando el tema de entrar en paro, continuar con los entrenamientos, por un tema de deudas de salario, o sea, recordemos que Blooming juega el fin de semana, el día domingo frente a Universitario de Vinto y después se viene el clásico también. Correcto, a ver, no son tantos los meses que le deberían al conjunto de Blooming, sería solo un mes, el tema es que la molestia viene derivada al hecho de que, según el plantel, la dirigencia hubiera ido fallando en promesas sobre fechas donde les irían cumpliendo con ciertos pagos. Bueno, entonces el plantel ha entrado en un modo de incomodidad y se habría planteado la posibilidad de ingresar en un paro para que puedan igualarle o que este retraso en los pagos no vaya creciendo, tomando en cuenta que este fin de mes ya irían a dos meses, recordemos que ha pasado por este tipo de circunstancias la academia cruceña y esta nueva presencia, la de Sebastián Peña, pudo ir igualando esta situación y ahora el plantel no quiere que vuelvan a llegar a este tipo de problemas. Así que vamos a estar atentos y, por supuesto, esperando de que se pueda resolver lo antes posible para que esto no vaya a intoxicar la competencia. ¡Gracias!